... ...nos ha costado mucho esfuerzo y dedicación... ...conseguir abrir las puertas de esta fiera... ...y por tanto esperemos que sea un éxito... ...porque además los expositores se han volcado... ...y la actividad que estamos viendo... ...parece ser que resultará todo un éxito. Sí, yo creo que el sector primario hay que cuidarlo... ...pero hay que cuidarlo porque es difícil que se deslocalice... ...yo diría imposible, ¿no?... ...el sector está en el territorio... ...tanto la agricultura como la ganadería... ...pues eso, desarrolla su actividad económica... ...en cada uno de los municipios... ...y además yo creo que cada vez innova más... ...cada vez se desarrolla mejor... ...y estamos consiguiendo un producto de gran calidad... ...un buen producto que tenga confianza en él... ...y que sea sano... ...y ahí yo creo que tenemos un gran futuro. El caso es que nosotros nos pusimos a trabajar... ...hablamos con todos los miembros, con toda la gente del sector... ...y vimos que podía ser factible... ...el hecho es que hemos llenado los 6.000 metros cuadrados de actividad... ...y esperamos que sea del agrado de todos los visitantes. Ah, pues me parece fabuloso, oye, porque es que además... ...y no solo me parece bien, es que me parece imprescindible... ...porque de hecho es una comarca que vive mucho de la agricultura... ...y el sector agrícola pues es fundamental... ...muy, muy importante para nuestra economía... ...y bueno, yo lo que espero es que se consolide... ...y que siga, siga celebrándose pues... ...con este, espero que éxito, ¿no? Y es lo que tiene que ser... ...porque después de unos años sin tener ferias... ...si se quiere tener algo... ...pues por lo menos hay que, hay que apoyar desde el primer día. Bueno, yo trabajo en la máquina agrícola pequeña... ...todo lo que es tema de jardinería y forestal... ...y represento dos marcas que son las centrales... ...una de ellas es Hecho como máquina profesional... ...y luego Ducati, que es una marca novedosa... ...que a lo mejor no es tan profesional como Hecho... ...pero calidad-precio es para un particular exigente... ...una máquina de calidad-precio muy buena... ...se pone en marcha... ...lleva sistema de seguridad, que es importante... ...no te vas a cortar nunca... ...y luego pues funciona sensacionalmente bien... ...esto cortas... ...es súper rápida... ...y funciona a las mil maravillas. En el sector primario, la agricultura y la ganadería... ...es importantísima en esta zona... ...y que menos que poder tener una feria... ...que bueno, que podamos enseñar nuestros productos... ...y demostrar con lo que trabajamos... ...la verdad es que tenemos un doble stand... ...sobre todo tenemos todos los productos que utilizamos... ...pues las semillas, cereales, fertilizantes... ...luego también tenemos los productos comestibles... ...aceite, tenemos olivas, patés... ...y luego tenemos también todo lo que son... ...digamos, los equipos que necesitamos los agricultores... ...sobre todo ferretería, cuchillas... ...bueno, lo que tenemos en la tienda. Muy bien, pues me parece muy bien... ...que la feria en Alcaniz se vuelva a repetir otra vez... ...hacía muchos años que no teníamos... ...yo creo que es un punto muy bueno... ...porque se vive mucho de la agricultura en este pueblo... ...y vamos, hacía mucho tiempo que no teníamos feria... ...a ver, pues casi todo lo que llevamos... ...está dedicado a agricultura y jardinería... ...un poquito, pues desde motosierras para la poda... ...para hacer leña, motoazadas para labrar... ...en tema hay un poquito de jardín... ...cortacéspedes también tendríamos... ...pues desde un programador de riego... ...que puedes controlarlo con el móvil... ...incluso conectar automatismos pues de persianas... ...luces que puedes encenderlas o apagar con el móvil... ...a un robot cortacésped también... ...que lo programas y el suelo te corta el césped... ...eso son un poquito las novedades... ...es un poquito más complicado en el rumba ¿no?... ...pero vamos, también están funcionando muy bien... ...y dando muy buenos resultados la verdad. ...en un tiempo sí que hubo... ...pero se dejó y ahora ha vuelto otra vez... ...y al cañiz le hacía falta, le hacía falta... ...porque hay mucha agricultura, muchísima... ...hay muchos neumáticos que se piensa que... ...que se han roto ya, que ya los tienes que desechar... ...pero no, hay... ...existen las reparaciones que te voy a enseñar yo ahora... ...fíjate en este neumático que Raja lleva... ...que me cabe en la mano entera... ...¿lo veis?... ...esto cuando nosotros lo reparamos... ...y lo dejamos bien, ya que por eso estamos ya... ...profesionalizados en este tema... ...lo dejamos así, mira... ...se queda como esto... ...ni se nota... ...y el neumático se puede aprovechar... ...y muchas veces se desechan... ...y se paga mucho más dinero de lo que valen las reparaciones... ...los tractores cada día son muchísimo más grandes... ...y entonces los neumáticos por lo siguiente son enormes... ...lllegan un momento que para manejarlos ya es bastante complicado... ...entonces nosotros compramos el camión... ...para, con la grúa, para poder acceder a... ...a estos neumáticos que si no es imposible muchas veces montarlos... ...como por ejemplo este neumático de aquí de mi derecha... ...que ya es de unos tractores de 250 caballos en adelante. ¡Gracias!